Bueno hoy empezamos una nueva serie de vídeos y vamos a hablar de todas las tecnologías de los autos Ford y hoy vamos a empezar con los limpiacámaras delanteros y traseros que tienen algunos de nuestros autos Esta tecnología la encontramos en la Ford HST, también en la Ford Explorer, en la Ford Raptor y en la Ford F-150 también lo vas a encontrar, estamos en el mes de julio del 2019 en Colombia También lo vas a encontrar en la parte trasera de la Ford Explorer y tal vez en algunos vehículos también de la marca podrías encontrarlo también en la parte trasera Bueno eso era todo para mí como siempre, un gran placer poder servirte Mi nombre es Carlos Morelos y nos vemos en el próximo vlog